bienvenidos camaradas esta es una guía corta sobre qué hace que enlazar más cuerpo a cuerpo hagámoslo impacto determina el daño contra sobrevivientes hostiles juggernauts y núcleos de la plaga este no tiene efecto en los demás enemigos desmembrar es la probabilidad de que el enemigo pierda una extremidad en un impacto letalidad es la probabilidad de que el enemigo muera de un solo impacto velocidad es la velocidad de ataque entre mayor velocidad menor es el tiempo entre un ataque y otro duración marca cuando dura el arma las armas duran una cantidad de piezas predefinidas algunas armas durarán hasta que en reparación diga 200 piezas la cantidad de piezas las que dura el arma se define por la duración derribo es la probabilidad de que el arma tire un zombi al piso al ser atacado silencio define el ruido que esta arma produce al usarse facilidad de uso esta define cuánta energía gasta un sobreviviente al usar el arma eso es todo camaradas buena suerte bueno camaradas espero que les haya gustado este vídeo si les gusta lo que hacemos hacemos like si tienes algún punto de vista distinto o algo que quieras agregar al vídeo déjanos un comentario si no se quieren perder nuestros vídeos no olviden suscribirse y también aquí les dejamos dos vídeos que les pueden interesar no sé bien